¿Qué es el Consejo de Seguridad? Fuerzas Militares, Ejército, Policía y Armada y Departamento de Arauca. En ese Consejo de Seguridad se decidió, y a iniciativa del personero, desplazarse al sitio con ayuda precisamente de bomberos del municipio de Tame. Llegaron al lugar y pudo verificar el señor personero, según lo informó en el día de hoy en otro comité, en otro Consejo de Seguridad que realizamos, manifestó que en efecto fueron 11 las personas retenidas, de las cuales ya se ha dispuesto un canal de emergencia para la prestación de las ayudas humanitarias concernientes a alimentación y medicamentos. Activamos de manera inmediata las rutas de los organismos de ayudas humanitarias, como fue la ONU, precisamente para conjurar esta situación. Estamos totalmente alerta a la situación. Por parte de la unidad de víctimas se está llevando a cabo ese apoyo psicosocial con los familiares de las personas retenidas. De igual manera, el Ejército, desde el día de ayer, manifestó que ya las tropas se encuentran en el lugar de los hechos, que se ha recobrado ese territorio por parte de nuestros militares. La Fiscalía, por su parte, y dentro de su órbita competencial, se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes. Como medidas eventuales, en un posible desplazamiento masivo, hemos establecido, uno, por parte del municipio de Tame, un lugar, un lugar de refugiados en el evento en que llegase a ocurrir un desplazamiento masivo. Dios no quiera que ello llegue a ocurrir. Sin embargo, las administraciones municipal y departamental ya están activas y muy atentas a cualquier situación de nuestras personas que se encuentran allá retenidas y de las familias que puedan verse abocados a un desplazamiento masivo con ocasión a estos hechos. Bueno, ¿ahí va a haber un correo humanitario mientras tanto para llevar la alimentación a las familias que están allí en esta vereda? Sí, en efecto ya se ha dispuesto la atención de suministro de alimentos. Vale recalcar que, según el informe establecido por el señor personero, quien estuvo en el lugar de los hechos, los niños y las mujeres se encuentran en su lugar de residencia. No obstante, pues, hay que establecer nuevamente ese canal de ayuda humanitaria, sobre todo en la prestación de alimentos y de medicamentos. ¿Cuál es el llamado que le hace el gobierno departamental al ALN para que le respeten la vida, para que dejen a estas personas en libertad? Realmente es un llamado enérgico de respeto por los derechos humanos, por la vida, por la integridad de estas personas, de nuestros ciudadanos araucanos. Es un llamado a un alto en este cese de actividades, respetar ante todo la vida de estas personas, de nuestro pueblo araucano. Asimismo, solicitamos la atención también del gobierno nacional, no obstante que también ha estado pendiente del apoyo departamental y municipal de nuestras personas que se encuentran allá. Sin embargo, concurrimos nuevamente a ese apoyo. Seguimos trabajando con fuerzas públicas, ejército, militar, procuraduría, defensoría, migración Colombia, la Armada, para estar atentos a activar cualquier opción que ayude a conjurar esta situación. ¡Gracias!